¿Te imaginas una ciudad repleta de tecnología por todas partes? Pues así es la sede central de Samsung, un lugar inolvidable repleto de historia situado en Corea del Sur. Son más de 320 mil trabajadores los que hacen vida en este pintoresco lugar y en este video vamos a conocer cómo es esta asombrosa ciudad digital por dentro. Así que ve a buscar unas palomitas, pochoclos, cotufas o como les digan en tu país, toma asiento y ponte cómodo porque estamos a punto de empezar. Geeks o fanáticos de Samsung, abróchense los cinturones y empecemos con este maravilloso viaje. Uno de los videos que siempre nos llaman la atención son los que nos muestran lugares interesantes y exóticos que algún día nos encantaría visitar. Y adivina qué, hoy vamos a descubrir las instalaciones de una de las ciudades tecnológicas más famosas y grandes del mundo. ¿Estás preparado? Fundado por el empresario surcoreano Lee Byung-shul, el 1 de marzo de 1938 en Daegu, Corea del Sur, tenemos a una de las industrias electrónicas más grandes de consumo, la cual tiene parte en áreas de aeronáutica y naval. Estamos hablando de la multinacional Samsung. Esta compañía, que seguro ya conoces, es un referente del modelo económico de grandes conglomerados que impulsó la transformación económica de Corea del Sur. Entre las empresas más importantes que manejan está Samsung Electronics, que en el año 2009 se convirtió en la mayor empresa mundial de electrónica por sus altos ingresos. Samsung Heavy Industries, empresa que es el segundo mayor constructor naval mundial. Samsung C&T, que se dedica a la construcción civil, la aseguradora Samsung Life Insurance y finalmente la agencia de publicidad Shale Worldwide. ¿Pensabas que Samsung solo se dedicaba a crear equipos electrónicos? Pues no, hay mucho más detrás de esta enorme compañía. Con un estimado de ingresos anuales de 208 billones de dólares, para nadie es un secreto que esta empresa es una gran influencia en el desarrollo económico, político, mediático y cultural de Corea del Sur. Básicamente es el motor del país. Entonces, ¿qué te parece si conocemos un poco más de su historia y nos adentramos en su majestuosa ciudad? Sí, la sede central de Samsung es como una pequeña ciudad dentro de Corea. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal, me dejes un like y le eches un vistazo a los demás videos que he subido, que estoy seguro te gustarán. No te olvides de compartir este video para que tus amigos puedan ver estas impresionantes instalaciones. No se lo querrán perder. Y si quieres enterarte de cuándo subo un nuevo video y ser el primero en verlo, solo tienes que activar la campanita de las notificaciones que se encuentra allí abajo. Ahora sí, sin más spam que agregar, comencemos el tour por la sede central de Samsung. ¡Vamos a ello! Podrás imaginar que una gran empresa como Samsung debe tener miles de empleados en su nómina, ¿cierto? Y la realidad es que estás en lo correcto. Pero lo verdaderamente alucinante no es su número de empleados, es descubrir dónde están las oficinas de todas estas personas. Y es que la empresa tiene su propia ciudad a las afueras de Seúl, capital de Corea del Sur. Con más de un millar de autobuses lanzaderas, una inmensa línea de transporte público y, por supuesto, una red de autovías con un tráfico infernal que se encarga de llevar a los trabajadores a sus puestos. La ciudad es extremadamente moderna, así que no es extraño que cuente con la tecnología más imponente del mundo. Definitivamente es uno de esos lugares que no puedes dejar de visitar. Cuenta con 390 hectáreas de espacio para oficinas donde hay unos 35.000 empleados distribuidos en cuatro emblemáticos edificios de hasta 38 pisos de altura. Hay otros 131 edificios pequeños con más oficinas, laboratorios, espacios de recreación y una casa de invitados para los investigadores. Y aunque no se tenga una cantidad exacta de cuánto costó construir esta enorme ciudad, se estima que pudo ser un billón de dólares. ¡Wow! Parte de las ganancias de la empresa van dirigidas a mantener en buen estado los espacios comunes y también para los beneficios de sus empleados, para lo cual podríamos estimar unos cuantos millones de dólares extra. ¿Te gustaría trabajar allí y vivir en esa ciudad tecnológica? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Si te interesa hacer turismo en esta ciudad digital, puedes hacerlo sin ningún problema. Solo tienes que seguir ciertas normas básicas. Este viaje vale mucho la pena porque hay tantas cosas que ver que es casi imposible creer que todo le pertenece a una compañía. Nuestra primera parada es el Museo de Innovación de Samsung, donde hay productos creados por la empresa que guardan toda una historia de la evolución de la tecnología, incluyendo al primer televisor Samsung. A medida que se avanza por el recorrido, podrás observar la evolución de los televisores y también podrás enterarte de cómo fue el desarrollo y la evolución de los celulares, desde el inolvidable Motorola, que seguro los espectadores con más edad recordarán, hasta los que conocemos hoy en día. Incluso te van a permitir tener en tus manos los últimos y más innovadores diseños de teléfonos como el Galaxy Fold. ¡Qué privilegio! Pero espera, ¿recuerdas que te comenté que debías seguir algunas normas básicas? Bueno, en este lugar no está permitido realizar grabaciones. ¿El motivo? Pues evitar que se filtren videos donde se muestre demasiado de las instalaciones. La idea es no mostrar todo el complejo para que más personas tengan curiosidad y visiten el lugar. Sin embargo, tomar fotos al parecer sí está permitido. Gracias a eso es que conocemos un poco lo que sería vivir un apasionante tour por este gran museo de principio a fin. ¿Te animarías a ir algún día a este lugar lleno de historia tecnológica? Ah, pues esto que sí. Al menos sé que a mí sí me encantaría ir. Otro de los lugares interesantes para conocer durante el tour es un parque muy bonito y espacioso que, desde ya te digo, no es cualquier parque. Este tiene algo muy, muy particular. Debajo de él se encuentra una tienda Samsung donde los turistas pueden comprar todos los dispositivos que gusten. También podrás encontrar restaurantes y un salón de experiencia de Samsung con productos inteligentes como neveras, lavadoras, secadoras de ropa o televisores, que pueden estar sincronizadas para trabajar de manera conjunta. Cuentan con un área más juvenil, que cuenta con productos un poco más novedosos que puedes diseñar a tu gusto y o necesidades. Por ejemplo, puedes personalizar tu nevera tanto por dentro como por fuera con el diseño y los colores que prefieras. Una pasada, ¿no crees? Y si aún no estás sorprendido, déjame decirte que también hay áreas de entretenimiento. Aquí puedes ver películas en un salón con cortinas que se regulan cambiando de color dependiendo del filme que estés por ver. ¿Maravilloso, no creen? Sin duda, los surcoreanos conocen muy bien el significado de innovación. ¿Por qué tener tiendas comunes si puedes tener ideas ocultas bajo la tierra? Creo que no hay mejor lugar para adquirir algún producto tecnológico que en este. Quizá sea el sueño de muchos, o quizá para los fanáticos de la manzanita, no tanto. Si te está gustando el video hasta ahora, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Abramos el debate en los comentarios. ¿Qué empresa hace los mejores equipos tecnológicos? ¿Apple o Samsung? No olvides argumentar tu respuesta. Dentro del mismo subterráneo también se pueden encontrar algunas áreas recreativas disfrutables para todas las edades. Desde mesas para jugar ping pong hasta una piscina que, si me preguntas, se ve increíble. Además de eso, también hay un lugar donde se puede descansar y relajar la mente. Muy necesario si llevas horas y horas trabajando. O si tienes mucho tiempo recorriendo la ciudad digital y te apetece un pequeño break, ¿no te parece? Y si te gustan mucho las plantas, no puedes dejar de visitar la floristería. Es un espacio para llenarse de oxígeno y recargarse de buenas energías. Wow, pareciera que hay un lugar para todo el mundo en esta pequeña gran ciudad. Sin importar tu edad o tus gustos, siempre habrá algo en la sede central de Samsung que te sorprenderá. Pero lo mejor de todo, lo dejé para el final. Y es el área científica. Llegamos al momento más esperado. El área científica de la sede central de Samsung. Estoy seguro no nos va a decepcionar. Y es que si hay una zona que no nos puede faltar visitar en esta aventura por la ciudad digital son los laboratorios. Un área que sin duda habrá volar la imaginación de más de uno. Aquí la creatividad, el ingenio y la investigación trabajan en conjunto las 24 horas del día para ofrecer la más avanzada tecnología al público mundial. El laboratorio de creatividad tiene unos cuantos años y algunos meses de haber sido creado. Y en total se han producido 259 proyectos. Sin embargo, solo han sido completados unos 225 proyectos. Aún quedan 34 más por completar. Y la verdad es que no te imaginas cuántos empleados, o mejor dicho, mentes brillantes han participado para lograr cumplir estos objetivos. Lo que sucede es que estos proyectos no son específicamente de Samsung, sino que pertenecen a personas que tuvieron una idea muy, muy buena de algún producto innovador. Entonces, una vez el producto es elegido, pasa por un proceso de evaluación y desarrollo del prototipo, lo cual puede tomar mucho tiempo para finalmente ser lanzado a producción. Volviendo al recorrido, no te preocupes si la ciencia no es tu fuerte. Para eso están los guías que te van a ir explicando detalladamente cómo es que funciona todo a lo largo del tour. Así no te sentirás fuera de la experiencia y podrás contarle a tus familiares con lujo de detalles todo lo que aprendiste durante el viaje. Te verás como todo un experto del área. Y dime, ¿te gustaría algún día ir al laboratorio para elaborar tu propio producto que posiblemente pueda ser ganador de millones de dólares? ¿O prefieres dejarle ese trabajo a personas expertas en ciencia y tecnología? Parece muy interesante. Queda claro que la ciudad digital de Samsung es probablemente uno de los lugares más geniales y tecnológicos de todo el mundo. Todo su interior es impresionante. Ojalá no estuviese al otro lado del mundo para poder visitarlo con mayor facilidad. Ahora te pregunto, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Cuál sería el primer lugar que visitarías al llegar a la ciudad? Cuéntame en los comentarios, los estaré leyendo. Hemos llegado al final del video, amigos. Antes de que te vayas, te invito a que dejes tu like si el video te ha gustado y te suscribas al canal. Es completamente gratis y mucho más fácil que ir a Corea del Sur. Si quieres enterarte de cuándo subo un nuevo video, tienes que activar la campanita de las notificaciones. De esta forma, nunca te perderás de los nuevos videos que estaré subiendo. Y podrás ser uno de los primeros en comentar. Espero verlos en el próximo video. Chicos y chicas, hasta pronto.